La familia real británica amenaza a los que publiquen insultos racistas y sexistas se perseguirán los comentarios acusados de contener spam ser difamatorios hacia ninguna persona engañar a otros ser obscenos ofensivos amenazantes abusivos odiosos o promover la violencia sexual ¿Qué es la familia real británica? Ha emitido las pautas en las redes sociales para crear un ambiente seguro en sus canales de Twitter e Instagram, instando a la cortesía, amabilidad y respeto. Por lo que cualquier persona que publique contenido obsceno, ofensivo o ininteligible ahora corre el riesgo de ser eliminado, bloqueado o sujeto a las medidas legales más duras a la hora de proteger la salud mental y el bienestar de los usuarios. La decisión de publicar estas pautas formales ha surgido después de meses de soportar todo tipo de comentarios cada vez más hostiles en las cuentas de la familia real, particularmente en fotografías publicadas en el perfil del Palacio de Kensington en las que aparecen las duquesas de Cambridge y sus exes. Los asistentes de palacio están especialmente preocupados por los usuarios que abusan en sus comentarios con el pretexto de apoyar el teán de Meghan o el teán de Kate. En un comunicado emitido hoy en las redes sociales, las tres familias, Buckingham Palace, Clarence House y Kensington Palace dijeron que querían crear un ambiente donde nuestra comunidad pueda participar de manera segura en el debate y ser libre de ser libre de hacer comentarios, preguntas y sugerencias, por lo que pedimos que cualquier persona involucrada en nuestros perfiles de redes sociales muestre cortesía, amabilidad y respeto hacia todos los miembros de nuestras comunidades, reza el comunicado. Para ayudar a crear este ambiente seguro, hemos establecido algunas pautas que se aplicarán a cualquiera que participe en nuestras redes. Las pautas establecen que los comentarios no deben contener spam, ser difamatorios hacia ninguna persona, engañar a otros, ser obscenos, ofensivos, amenazantes, abusivos, odiosos o promover la violencia sexual. Nunca deberán promover la discriminación por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, discapacidad, orientación sexual o edad.